Volvimos. Bueno, un saludo para todos ustedes. No sé qué pasó, realmente se quedó pausada la pantalla. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Ojalá podamos recuperar nuevamente la audiencia que teníamos. Estamos cogiendo fuerza. Yo creo que no demoran llegarles a ustedes la notificación de que ya estoy transmitiendo en vivo. Bueno, estamos hablando de que hemos venido haciendo todos estos programas, hemos venido a rezagos. Gracias por unirte nuevamente. No sé qué sucedió. ¿Me escuchas bien? Eventos Innovando. Joanita, ¿me escuchas bien? Se cayó. No sé qué pasó. Realmente estaba allí hablando cuando la pantalla se quedó paralizada. Entonces no sé si fue una notificación que entró, una llamada o qué. Ya revisé muy bien. ¿Me están viendo bien? Por favor, corazoncito, rápido, corazoncitos, por favor, regálenme allí para recuperar la audiencia o la poca audiencia que hayamos construido y que empiece a llegar nuevamente las notificaciones a la gente que llegó. Veo, entiendo de que si me están viendo eso es porque sí me están viendo bien y escuchando bien, ¿verdad? Hola, 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 sí, dos, tres, uno, denme un ok y háganme así, por favor. Estamos hablando de que todo este material va a quedar... Gracias, rezagos. Gracias, gracias. Estamos hablando de que todo esto está quedando en www.profetaloco.com. Estoy escribiendo mi página web en este momento aquí en el teclado. Profetaloco.com para que ustedes puedan ver todo. ¡Huber! ¡Huber! ¡Huber es pintor, es fotógrafo de los mejores que hay aquí en Colombia y en Cali y pinta unos cuadros con una técnica impresionante. ¿Cómo se llama esa técnica, Huber, por favor? Vayan y métanse ya al Instagram de Uber para que puedan ver los cuadros que está haciendo. Mírenlos, vaya, vaya, mírenlos y se van a enamorar para que manden a hacer uno, ¿listo? Muy bien, Huber. ¿Me están escuchando? Sí, me dicen fue el sonido. Segue. Ok, Nicolás. Un abrazo, Nicolás. Una vez más verte por aquí. Qué bueno que estés conectado con nosotros. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de cross-selling y up-selling, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Cross-selling y up-selling. Hemos venido hablando sobre todo lo que es el ecosistema digital. Una vez más dentro, Blado, mire, antes de que se parausara la pantalla, iba a decir de qué lado. Los primeros streaming que yo vi por allá por el año 2009, 2008, sí, 2008, 2009, fue Ocio TV. Y este señor que está aquí en la sala, Blado Pérez, no me deja mentir. Estos manes fueron los pioneros del streaming, hablando de cine, hablando de cultura, transmitiendo los simposios. Recuerdo tanto que transmitían desde la Secretaría de Cultura de aquí en Cali. Con conexiones súper lentas, pero estos manes hacían, mejor dicho, desconferencias. Si Blado está por aquí, no me deja mentir, con Milton Trujillo, con la gente de Casa Ocio. Ellos eran los primeros. Tenían un dicho que lo recuerdo muy bien, que era de Cali, en Cali, porque tenemos fama de hacer mucho cine. De Cali a Cali Web. Y estos tipos hacían 24 horas de streaming, transmitían los simposios de la cultura, cuando empezamos a hacer lo que es el tema de industrias culturales. Aprendí mucho de ellos, fueron inspiración. Un abrazo para ustedes, señores. Recuerdo tanto que hicimos el Día del Internet. Sí, por allá, por el 2010, 2009, generamos el Día del Internet aquí en Cali. Y estos manes eran los productores de eso, son los fundadores, son los padrinos, los patrones de esta vuelta. Así que vayan y síganlos, porque ellos activamente son comunicadores sociales. Algunos son publicistas, algunos son diseñadores, son empresarios, son emprendedores desde el punto de vista cultural, de publicidad. Así que, ah, mírenlo, de Cali a Cali Web. Recuerdo mucho que hacíamos eso. Yo me conectaba, en algunas ocasiones estuve con ellos aprendiendo, conociendo, y bueno, fue genial. Vlado, un abrazo bacano poderte ver. Genial, saludos a tu familia, Carolina, a tu esposa, a tus hijos, bueno, en fin, a toda la gente de Casa Ocio. Todo este parche que es muy bueno y que ha marcado la historia, ha marcado la historia. Mira lo que representa hace más de 9, 8 años atrás empezar con estas dinámicas. Y hoy en día vemos de lo que vimos en ese momento, aprendimos y hoy en día hemos crecido en esta cultura digital aprendiendo. Y bueno, nuestra misión, como siempre lo he dicho, poder ayudar, ¿no? ¡Huber, saludos! Salúdame, profeta, un saludo para ti, para tu esposa. Vayan a ver los cuadros que pinta Hubert. Vayan a ver los cuadros. Bueno, les voy a hacer la cuña. Ellos son los de Foto Ackerman, ¿sí? Quienes viven en Cali saben de que Foto Ackerman es un ícono y es un referente dentro de la fotografía en Cali. Así que vayan y conozcan lo que hace Hubert. Si me estás escuchando, papá, un abrazo para ti. Te venía diciendo que todas estas grabaciones están quedando en www.profetaloco.com. Hemos hablado del ecosistema web, del ecosistema del emprendimiento digital. Yo desde hace, bueno, 7, 8 años estoy vinculado a mi blog. Tiene 8 años. Yo les mostré, hay una historia destacada. Cumplí 8 años en el blog. Para mí, conocer internet ha sido maravilloso porque he trabajado en el tema digital. He trabajado con el sector editorial, en el tema cristiano, con tiendas virtuales, con e-commerce. He trabajado con el tema de redes sociales, con el tema de video marketing, con el tema de realización audiovisual, de producción. Les estaba diciendo que de toda esa experiencia de nada me sirve guardármela si no la comparto. Sí, porque el conocimiento si no se comparte, como decía Stanislav y otros por allí, Stanislav Zuleta, de nada sirve. Entonces, el conocimiento cobra realmente poder cuando lo compartimos y eso es lo que estamos haciendo. Yo no me las sé todas. Yo no soy un gurú, ni soy un experto, ni me interesa ser un influenciador, ni volverme un instagramer, ni un youtuber, no, nada de eso. Mi objetivo va por otro lado. ¿Cuál es mi objetivo? Aportar valor, crecer con ustedes, enseñarles a ustedes y compartir y aprender también de ustedes. Ese es, digamos, que es mi filosofía. Así que, sépanlo de una entrada y de muchas personas que me han escrito felicitándome. Otras me han dado comentarios donde me dicen, explícame esto, explícame lo otro, enseñar. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Me he motivado, así que espero que les pueda servir esto que les comparto. Hoy vamos a hablar de cross-selling y out-selling. A ver, para los que se conectan por primera vez, David Espinosa, bueno, hemos hablado de tiendas virtuales, que era una landing page, que era una página web, que era un blog, que era un portal. Sí, así estamos. Bueno, no, compartiendo conocimiento. Me gusta que me digan, compartiendo conocimiento y creciendo y quiero apoyar. Estoy dentro del ecosistema emprendedor. Hoy recibí una noticia buenísima que se las voy a compartir. Apenas me confirmen esa noticia, se las voy a compartir porque voy a ser parte de uno de los ecosistemas de emprendimiento. No solamente cultural, sino de negocios, de pequeños empresarios, de buenos empresarios que están creciendo. Y me invitan a ser parte de ese equipo de trabajo y vamos a tener unas cosas poderosas. O sea, poderosas, con plataformas, con cursos, con... Mejor dicho, vamos a montar algo bien chévere y pues me siento honrado de que me hayan tenido en cuenta para invitarme. Hablamos de ese tema, luego hablamos, recuerdan, de los pilares del e-commerce. Estuvimos hablando sobre lo que es el tema de los embudos de venta, los funnels de venta, que tanto me han preguntado. Y hoy quiero hablar de cross-selling y up-selling. Ya lo voy a escribir, cross-selling, ¿sí? Vamos a hablar de cross-selling porque eso dijimos que lo íbamos a tocar. Ya el jueves vamos a terminar el tema, el tema de los streaming. Esta temporada, esta temporada de 21 capítulos, o sea, hicimos 21 streaming. Y nos vamos a pasar al Facebook, donde semanalmente van a haber entrenamientos y voy a subir tutoriales. Para que crezcamos y aprovechemos el poder de las redes sociales. No solamente, como le digo, no solamente para divertirnos y entretenernos. Que a mí me encanta ver películas, me encanta ver Almindo, me encanta ver influenciadores que me hagan reír. Pero realmente yo quiero es vivir de esto. Yo quiero es que generemos dinero, que generemos conexiones, que generemos, aportemos valor. Que podamos crecer. Que podamos nosotros, entre todos, formar una comunidad. Donde nos compremos, generemos cosas. Lo que tú vendes, lo que yo hago, lo que tú tienes. Podamos generar una comunidad. Así es como se están organizando en Brasil. Digamos que tuve la experiencia de conocer el ecosistema emprendedor de Brasil. Y en Brasil están haciendo cosas poderosas. Están ayudando. Menos competencia y más compartir. Menos competir y más compartir. Entonces, ¿qué les parece? Así seamos pocos. O sea, realmente el interés aquí no es tener, como les digo, de nada sirve tener un millón de seguidores si no estamos aportando valor y no estamos generando una transformación. Ojo con eso. Porque es una reflexión que cada uno nos tenemos que hacer. Yo no quiero tener un millón de seguidores para que no se vean transformaciones. Para que no se vean resultados. Sino que para que sea uno solamente el que se lleva el crédito. No. Si vamos a tener seguidores, si vamos a crear comunidades para que todos crezcamos. Para que generemos una economía naranja, una economía gris, una economía zapote, como la quieran llamar. Una economía dentro del ecosistema digital que nos conecte. Realizadores, productores, artistas, músicos, cantantes, empresarios, emprendedores, networkers, marketing de afiliados. O sea, si les gusta eso, hacia allá les estoy apuntando. ¿Sí? Y nos vamos a unir con los que más saben y vamos a empezar a invitar a este streaming. A gente más poderosa. Gente que nos pueda compartir sus experiencias. Recuerden que el tema es adiós a los gurúes y a los eruditos. Bienvenidos a los que queremos aprender de la experiencia. Mi experiencia yo creo que les puede servir. No, les comparto esto para que no vayan a cometer los errores que yo ya hice. Yo ya los hice por ustedes, entonces aprovechen y vayan adelante para que no cometan esos errores. O sea, créanme que yo ya me he tomado la tarea durante 5 o 6 años. Quiero estudiar, maciar, conocer a los líderes de la industria, ir a seminarios, ir a congresos. Estuve en Expo Marketing, estuve estudiando con Interlat, con Smart BIMO. Conocer muchos escenarios, invertir de mi propio dinero, con mis propios viajes y con las empresas en las que he trabajado. Para coger lo mejor, lo sustancial y entregarlo. No hay rodeos, nada de retóricas. Pasemos a la acción, pasemos a la práctica. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si algo les puede servir, bienvenido. Un abrazo para David Espinosa, para Carolina, para Céjar. ¿Qué hacen? Cuéntenme qué hacen. Si ustedes me dicen qué hacen y a qué se dedican. Así sean ustedes empleados, así sean deportistas, artistas, empresarios. Yo creo que puedo dirigir mejor mi comunicación para que el mensaje quede mejor entendido y colocarlo en un contexto real. No colocarlo solamente desde un contexto personal, sino en comunidad. ¿Listo? Un abracito para ti, Carolina, Céjar, con David. Vamos a hablar de cross-selling y up-selling. Para entender esto, primero que todo lo que les quiero compartir es el proceso de compra dentro del comercio electrónico. ¿Sí? Ya vimos cuánto se está moviendo dentro del comercio electrónico, cuántos millones se está moviendo, cuántos billones se está generando y en cuántas tiendas se está quedando. Y nosotros podemos ser parte de esas tiendas, tienditas, de esos pequeños negocios que también generemos la oportunidad. Ojo, sin importar el producto o el servicio que tengamos. Eso es muy importante que lo entendamos. Que la gente dice, no, Julián, pero es que yo realmente, yo veo que solamente en internet se pueden vender ropa, calzado. No, créanme que hay gente que está vendiendo hasta dientes del ratón Pérez. Y si no me creen, busquen en Google, dientes del ratón Pérez. Hay gente que está vendiendo jugos de naranja. Hay gente que está vendiendo agujas, alfileres. Y si no me creen, búsquenlo. Yo ya hice ese ejercicio de ir a ver qué tanto están vendiendo. ¿Y dónde los están vendiendo? En mercados donde están teniendo, primero, educación, donde se están formando, donde están teniendo mente abierta y están creciendo. No nos vayamos tan lejos. Aquí en Cali tenemos escenarios dentro de la comercialización de productos tangibles e intangibles que están generando, facturando por encima de las seis cifras. Entonces, usted sí me dice, no, es que yo, es como si yo, no, es que mis videos, mis producciones, mis documentales, lo que yo quiero hacer no se vende. Todo se está vendiendo. Todo puede salir y todo puede resultar en una oportunidad de negocio, una oportunidad de conexión, en una oportunidad de crecer como comunidad. Es muy rico si nos apoyamos aquí mismo en Cali, Colombia y los que estén de otros países aquí conectados, vamos generando esas alianzas, ¿sí? Sin que realmente nos veamos comprometidos en grandes cosas, en grandes filas, en grandes trámites, sino directamente vamos a la fuente, team, negociemos, hagamos crecer el ecosistema. Y para entender entonces lo que vamos a hablar, que es cross-selling y up-selling, vamos a hablar del proceso de compra en e-commerce. Proceso de compra tiene, digamos, cuatro pasos. Bueno, un poquito más. Dos, cuatro, cinco, seis pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El primer paso, ¿listo? Vamos a notarlo, yo los voy anotando aquí. El primer paso es el impacto, ¿sí? El impacto. Ese es el primer paso. Impacto. Si tú quieres entrar y mover tu producto o tu servicio dentro del marketing, dentro del comercio electrónico, dentro del marketing digital, lo primero que tienes que tener claro es el impacto. Y el impacto no es solamente que el producto sea maravilloso, que el servicio sea muy bueno. El impacto realmente es de que tu producto lo conozcan. Recuerden, de nada nos sirve tener la mejor obra si no sabemos cómo la vamos a distribuir. De nada nos sirve tener las mejores gafas si no vamos a generar tráfico para que esta oferta la vean. Hoy en día la gente se está enfocando mucho en el producto, producto, producto. Tenemos que enfocarnos en personas, personas, personas. Ténganlo siempre presente. Un abrazo para Vanesita, Vanes Zamaca, Adri Jai, Adri Happy. Adriana, Adriana, la esposa de Uber. Muy bien, creo que eres tú, ¿no? Un abrazo, colócame ahí corazoncitos si me están escuchando bien. Estamos hablando del proceso de compra en comercio electrónico. Entonces, impacto. Muy importante que generemos ese impacto. Podemos tener el mejor producto del mundo, pero si no generamos el impacto, que es básicamente que la gente lo conozca, que la gente lo perciba, la gente lo vea como que soluciona un problema. Ojo, apuntarle a eso. Tenemos que solucionar un problema, ¿sí? Tenemos que satisfacer una necesidad. Entonces, si la gente lo va a ver de esa manera, pensemos primero dentro del proceso de compra del e-commerce, el impacto. De nada me sirve tener una gran película si yo no sé dónde la voy a colocar. De nada me sirve tener el mejor producto del mundo, mi mejor pulsera, si nadie la va a ver. Y para eso hay que entender que la gente compra por internet, primero porque recibe un impacto. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Un abrazo para Soy Caro Gallego. Soy Caro Gallego. Es locutora, es comunicadora social, es fotógrafa. Está haciendo unas cosas increíbles. Vaya, síganla. Está narrando con fotografías, historias increíbles. Es la voz oficial de mi podcast. Las personas que no han escuchado mi podcast los invito a www.profetaloco.com En formato de audio estoy entregando píldoras, cápsulas, etc. Un abracito para ti. Soy Caro Gallego. Entonces, ¿cómo vamos a generar ese impacto? Ya lo dijimos. Impactos en cualquier dispositivo móvil, página web, portal web, dentro de la televisión, dentro de la publicidad, dentro de la radio, dentro de una aplicación móvil, dentro del SEO, dentro del posicionamiento en buscadores. ¿Se acuerdan que ayer hablamos sobre el SEO? Sobre posicionar contenidos. ¿Cómo es que el consumidor va y busca contenidos? Entonces, si no lo viste, lo puedes visitar en www.profetaloco.com y allí lo vas a ver. ¿Te acuerdas que hablamos de Inbook Marketing? Puedes ir a mirar el video de Inbook Marketing. Primer paso dentro del proceso de compra del e-commerce. ¡Impacto! El segundo paso. ¿Entendidos ahí? Deme corazones, por favor. El segundo paso. Búsqueda. ¿Sí? Búsqueda. ¿Ustedes cuántos conocen aquí el momento cero de la verdad? ¿Han escuchado hablar del momento cero de la verdad? ¿Saben qué es el momento cero de la verdad? Los que no conocen, díganme. No, no conozco. Nunca lo he escuchado. No sé qué es. Y los que sepan, me colocan la manito así. Me hacen ok. Y me dicen bacano. Bueno, rápidamente les cuento qué es el momento cero de la verdad. El momento cero de la verdad, eso es un documento que hizo Google. Es un estudio que hizo Google. Está en PDF. Es gratuito. Lo pueden descargar. Está en español, en castellano. Donde básicamente nos muestran de una manera muy práctica, muy profunda. Y muy, muy concienzuda cómo el comportamiento del consumidor genera una compra y una toma de decisión en Internet. Ese es el momento cero de la verdad. Y hoy lo que las empresas, los negocios y todos los emprendedores tenemos que buscar ganar, es el momento cero de la verdad. Y es precisamente este segundo paso dentro del proceso. La gente primero, vamos a colocar rezagos visuales. Vamos a colocarte de ejemplo a ti. Regálanos tu producto, por favor. Dinos para hacer el ejercicio práctico e ilustrarlo. Entonces, el momento cero de la verdad busca que las personas antes de tomar la decisión de compra, haga una comparación, haga una búsqueda, haga una comparación, busque unas opiniones, genere unos ideales dentro de su cerebro. Y allí es donde se efectúa la venta en ese momento. Ya después viene el proceso de conversión, que es la compra final y el cierre de la venta. Pero, lo que busca el momento cero de la verdad es demostrar que esto es verdad. Cocinas integrales a medida. Entonces, yo quiero hacer una cocina integral para mi apartamento. Yo vivo en un apartamento en Chiminangos 1, aquí. Y yo quiero reformar básicamente la cocina. Entonces, el momento cero la verdad sería que yo voy a buscar en un navegador, en las redes sociales es, primero, cocinas integrales en Cali. Y me aparecen muchos resultados. Eso me aparece muchos resultados dentro del posicionamiento de Google. Pero resulta que dentro de esos resultados me aparecen opiniones, críticas, comparaciones. Y me aparecen soluciones. Entonces, ahí ya empieza el momento de la verdad a generar dentro del consumidor un ideal. ¿Por quién me voy a ir? ¿A quién voy a escoger? Y resulta que ahí me apareció nuestro amigo Rezagos Visuales con sus cocinas integrales. Y él tenía una muy buena imagen. Él tenía básicamente un producto muy bueno. Tenía su página web. Tenía sus redes sociales. Entonces, yo me meto a Facebook, a Twitter, a Instagram, a YouTube a mirar qué tiene. Y resulta que mi amigo Rezagos Visuales tiene fotos y mi amigo tiene imágenes y tiene comentarios positivos. Entonces, muy agradecido porque las cocinas me quedaron espectaculares. Y yo quiero una cocina. Entonces, yo voy a leer ese comentario que te dejaron. Ahí estás ganando el momento cero de la verdad. Sí me hago entender con ese ejercicio práctico. Ahora, ¿qué pasaría si mi amigo tiene fotos, tiene videos, pero resulta que tiene un comentario negativo? Entonces, dice, no, esa cocina me salió mala. No me cumplió con el tiempo. No me cumplió con el horario. Perdió el momento cero de la verdad. Eso lo pueden leer y lo pueden, mejor dicho, espaciogar. Estamos haciendo ejercicio con tu producto. Lo pueden buscar en Google. Busquen el momento cero de la verdad. ZMOT. Búsquenlo así en español. Lo voy a escribir aquí. ZMOT. Esto yo lo aprendí hace muchos años. Y por eso, digamos, que conozco y puedo hablar de esto. Porque yo trabajaba en el e-commerce. Y dentro del e-commerce es muy importante las opiniones. Lo que hablamos del CEO ayer. Lo que hablábamos de cómo buscan las personas. Entonces, puedan buscarlo allí. Y bueno, ampliar un poco más su resultado. Entonces, hay gente que quiere vender por internet. Quiere tener negocio digital. Y lo primero que les pregunto. ¿Su página web? No, no la tengo todavía. Redes sociales. Yo las actualizo de vez en cuando. ¿Tiene tienda virtual? No, no tengo tienda virtual. ¿Tiene un video en YouTube? No, no tengo video. Entonces, digamos que esa persona tenemos que enseñarle. Tenemos que demostrarle el camino para que pueda emprender dentro del tema digital. Y pueda crecer dentro del tema digital. Aplicando esto que estamos hablando aquí. Ganando el momento cero de la verdad. Un abrazo para emocionarte. Mire, emocionarte es un emprendimiento maravilloso. De decoración. Si no estoy mal. Mejor dicho, ellos se encargan de la planeación. La planeación, la organización, el control, la ejecución y la evaluación de cualquier tipo de evento. Sea infantil, social, sea empresarial. Vayan a seguir rápidamente a emocionarte porque son unas chicas impresionantes emprendedoras que tienen. Manejan un ecosistema emprendedor, un carisma, una empatía con todos los que se unen a su marca. Vayan, vayan y síganla de una vez. No sé si sea Mónica, no sé si sea Nathalie la que está manejando en este momento ese perfil. Pero bueno, vayan y visítenla. Estamos hablando hoy del proceso de compra de las personas en comercio electrónico. Sí, mucha gente quiere comprar en el comercio electrónico. Quiere emprender digitalmente, pero no desconoce lo que estamos hablando. Entonces, lo que yo estoy haciendo es explicándoles antes de pasar al tema de hoy. El proceso de compra. Primer paso, impacto. Segundo, búsqueda. El tercero, vamos a entrar al análisis. Ese es el proceso de compra. Eso es lo que hace uno cuando compra por internet. Sí, lo que les... Perdón, aquí me faltó la tilde. Análisis. Ese es el tercer paso dentro del proceso de compra. ¿Listo? Análisis. Dentro del análisis, esas valoraciones que estaba hablando anteriormente dentro de la búsqueda, es muy importante tenerlas. Ahí es donde empezamos ya a hablar y el término es marca personal, reputación online, lo que están diciendo de nosotros. Eso se llama BUS. Ustedes lo pueden buscar así. Así como las estoy escribiendo aquí. Eso es en redes sociales o en marketing digital se llama BUS o se llama Mucing. ¿Sí? Eso lo van a encontrar en el momento cero, la verdad, cuando lo lean. Es muy importante entender que el comprador o quien nosotros vamos a comprar por internet, ya tenemos el impacto porque nos dimos cuenta por radio, por volante, por prensa, por Facebook, por Facebook Ads. Ya lo encontramos a través de Google. Nosotros vamos a hacer un análisis. Y en ese análisis es muy importante. La mejor manera de poder nosotros hacer una compra es cuando vemos un comentario positivo, un testimonial y cuando vemos un video. Por eso es muy importante que empecemos a hacer videos, muchachos. Que empecemos a hacer esto que yo estoy diciendo. Háganlo ustedes mismos con sus clientes. Generen ese espacio y esa conexión. Recuerden humanizar la marca. Hoy en día tenemos que humanizar la marca. Yo tenía un resto de fotos muy bacanas, muy violentas, en mis eventos, en mis fotografías. Y la gente ni siquiera se da por enterada de que yo sabía todo esto. ¿Sí? Lo que yo trabajo realmente no lo estaba comunicando de la mejor manera. Solamente por referencia. Y he dejado de, digamos, llegar a otros escenarios por no comunicar y humanizar mi marca. Pensando que solamente mi logo o que solamente lo que la gente conoce de mí, pues es válido. Y hay mucho más. ¿Listo? Un abrazo, mire. Un abrazo para Fluipe. Les voy a hablar de Felipe Cardona. Felipe Cardona es una de las personas que más premios se ha ganado haciendo películas con celular. Quiero que vayan y visiten a este loco del audiovisual. Porque, de hecho, él inspiró uno de los cortos que yo en algún momento hice con celular. Y él hace películas con celular. Ha ganado festivales en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, España, México. No, mejor dicho, vayan y visiten. Puedo estar exagerando un poco o no puedo estar preciso. Pero, Felipe me puede decir aquí si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Él es docente. Mejor dicho, él es comunicador social. Hace un cine raro. Él es rarísimo. Y eso es lo que hoy triunfa en Internet. Triunfa porque se diferencia de los demás. Porque él no está siendo igualito a los demás. Y porque realmente ha generado su propio lenguaje audiovisual. Así que un abrazo para ti, Felipe. Déjame decirte que para nosotros es un honor que seas caleño, que seas de aquí de la región colombiano. Y sacándonos del tema regionalismo, personalmente creo que has inspirado muchas generaciones para que se atreven a probar y hacer contenidos alternativos, divergentes, distintos. Muy bien, estamos hablando del proceso de compra del comercio electrónico. Vamos por el tercer paso. El cuarto, ya la gente vio el video, vio el comentario, vio el análisis. Van a pasar a la decisión. Decisión. Decisión de compra. Decisión. Bueno, ahí no sé por qué me lo puso así. No me puso la tilde. Cuarto paso. Decisión. Si me están escuchando bien, regálenme corazones, por favor, regálenme allí interacciones, porque es todo mejor dicho. La idea es reventarlo, reventarlo. ¿Listo? Con los que estamos, con los que estamos. ¿Listo? Decisión de compra. Es el momento, como lo dice su nombre, donde el cliente decide dónde va a comprar. ¿A ustedes no les ha pasado que antes de hacer la compra ustedes miran a ver si está más barato en Mercado Libre? Si está más barato en Amazon, si está más barato en Wish, si está más barato en la tienda virtual de aquí. ¿Cierto? Esa decisión, ¿cómo hacemos para ganarla? ¿Cómo hacemos para que la gente se quede con nosotros? ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos? Porque hoy en día, y es lo que yo les estoy proponiendo, generemos y promovamos un ecosistema emprendedor donde nosotros mismos podamos generar una economía a base de todas nuestras iniciativas y proyectos. Entonces, en ese cuarto paso de decisión de compra es donde el momento cero de la verdad, mejor dicho, básicamente entra en acción. Factores claves allí, buena reputación, buenas fotografías, buen servicio de respuesta, porque la gente lo primero que va a hacer es mandarte un tweet, mandarte un mensaje directo por Instagram, dejarte un comentario, te van a escribir al WhatsApp, te van a dejar un comentario en la página web si lo tienes, y si tú no tienes ese comentario a la medida, con las palabras exactas, con el brochure exacto para mandarle, estás dejando de vender, estás dejando de ganar dinero, estás dejando un cliente a la deriva, y por eso esa decisión de compra se puede tornar negativa, y en definitivas cuentas no te compran. A mí me ha pasado, yo antes de ir a comprar por internet, yo casi, yo ya les dije a usted, yo casi el 65% ya de las cosas las hago digitalmente. Pago de servicios, compras, mejor dicho, mercado, todo se hace digitalmente hoy en día con tarjeta de crédito, todo está bancarizado, lo podemos hacer. Existe Rappi, hoy me llegó unos mensajes de Rappi que están dando 2x1, si ustedes no están inscritos, métanse en la Rappi. Frijoles Verde y mandó una promoción 2x1 en Bandeja Paisa, para que vayan y aprovechen, inscríbanse en todo este tipo de promociones. Entonces, si yo veo que hay algo más barato aquí, algo más barato acá, yo soy de los que preguntan y les escribo, venga, este referencia micrófono es dinámico, de qué marca es, cuánto de bateaje tiene Phantom, ¿sí? Si a mí no me responden en las primeras dos horas, tres horas, me voy al otro, y dejé de comprarle a esa otra persona. Entonces, es muy importante entender que la decisión de compra es el momento donde finalmente la gente ya está decidida y tomó la decisión de comprarte, ¿sí? Tomó la decisión de comprarte. Ahora, ¿qué pasaría que esa persona hace la compra, se queda contigo, tú le respondes, ve todo muy bien, ve el análisis, te encuentra, te genera impacto el anuncio, y resulta que llega a la compra final y está allí ya en el carrito de compra. Entonces, te va a hacer el pay, o sea, pagar, va a comprar, ya está ahí en el check-out, se llama ese proceso. Yo les expliqué en el streaming anteriores que era el check-out dentro de una tienda virtual. Entonces, va a hacer el check-out, pero por X o Y motivo esa persona se arrepiente, ¿sí? Ese es otro paso dentro del proceso de compra. Ese sería nuestro quinto paso, ¿sí? Donde se produce el final de la compra, o sea, donde la gente ya hace. Pero, ¿qué pasaría si esta persona no nos compra? ¿Qué pasaría si esta gente se queda allí y se arrepiente a la última hora? ¿Por qué? Bueno, pueden haber muchas cosas, ¿no? La primera, una conexión inestable. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los certificados SSL en los carritos de compra? ¿Qué tal que ya te vayan a pagar y te aparezca la ventana emergente de Google o de Mozilla diciéndote, este sitio no es seguro para compras? Perdiste un cliente. O sea, ya había tomado la decisión. O sea, ya estaba decidido a depositar su tarjeta de crédito, su clave, todo. Pero resulta que una ventana emergente daña tu venta. Entonces, tenemos que entender que este ecosistema digital donde decidimos hacer negocios por Internet, donde decidimos emprender con el comercio electrónico, poner nuestros productos en un sistema de pago, necesitamos tener esos mínimos detalles porque si no, vamos a dejar de ganar. Ahora, esta persona, lo más seguro es de que genere un reporte negativo. Te va a escribir, yo lo hice en estos días con una plataforma, iba a pagar un curso y me apareció eso. Entonces, yo le escribí, mira, me apareció esto, le tomé el pantallazo. No lo pude hacer, lo necesitaba urgente, no lo pude hacer contigo. Me respondieron a las 24 horas, sí, una falla en el sistema. No tenían un certificado SSL, yo no iba a depositar la tarjeta de crédito mía dentro de ese sistema. Ahí es donde, básicamente, ¿se acuerdan que yo les di los tips para hacer compras en comercio electrónico sin que nos cluren la tarjeta? Bueno, uno de esos requisitos es el certificado SSL. Eso es obligatorio y hay que tenerlo. Eso lo pueden comprar en GoodDali, lo pueden comprar con Menchie, lo pueden comprar con HostGator, con cualquier proveedor de hosting y dominio. ¿Listo? Si me están entendiendo o me estoy haciendo entender, mejor regálenme corazones, por favor, corazones, corazones. Después de Menchie Feedback. Ya estamos ahí. Resulta que, bueno, Julián, no, la gente sí compró. Yo tengo la página web bien. Yo, hermano, yo compré el SSL, parce. O sea, yo me metí, yo hice la tarea. Listo, nos compró. ¿Qué sigue dentro del proceso de compra? Pues déjeme decirle, esto es muy lógico, esto es muy básico, esto es, mejor dicho, esto es materia de quinto de primaria. Pues, hermano, lo que sigue después dentro del proceso de compra en e-commerce es, pues, la post-compra. Eso no le vamos a meter adorno ni le vamos a meter cuento al tema. Eso es post-compra. Vamos a hacer un servicio de post-venta. Vamos a dejar que, vamos a dejar de que ese sea el último momento de la verdad. Entonces, diré, está el momento de la verdad. Ese documento es buenísimo, léanselo. Yo lo leí hace cinco años, seis años, cuando trabajaba con una compañía de marketing y de negocios por internet. Pero resulta que ya lo han actualizado y han hecho un poco de cambios y ajustes. Entonces, SMOT, momento de la verdad. Y el UMOT, el último momento de la verdad, es cuando nuestro cliente es fidelizado. Es cuando a nuestro cliente ya le hemos generado la confianza de que, sí, esta plataforma aquí puedes comprar. Este producto te va a llegar, te llegó en buena calidad, te llegó en buen estado. Este producto que tenemos es porque lo tenemos solamente aquí. Recuerden que yo les di en streaming anteriores, o los que han estado juiciositos estando allí, las tres cosas por las cuales la gente compra o paga por internet. Primero, porque o es más barato o hay una promoción increíble. Segundo, porque ese producto solamente se puede comprar por allí. Solamente se puede comprar por allí. Y tercero, es porque va a tener inmediatez. Va a tener valor agregado en el tiempo. Esos son los tres fatales más importantes. ¿Por qué la gente compra por internet? Yo compro por internet porque de una oferta o una promoción lo veo más barato por internet que en el mundo real, en el mundo físico. Y entonces me he obligado a comprarlo por internet. Suelo hacerlo con cámaras, con micrófonos, con equipos, con luces, con accesorios para video. Los compro por internet porque los veo más barato. ¿Sí? Y esa es una de las razones. Otra de las razones puede ser porque eso solamente lo encuentro allí por internet. Solamente. Hay una tienda que vende sus camisetas, en este momento se me olvidó el nombre. Creo que es Matelsa. No sé si la conocen, los que la conocen. Ellos realmente manejan muy bien ese tema. Son colecciones únicas que sacan por tantas prendas. Saquemos siete prendas de estas y no vuelven a sacarle esa prenda nunca más. Y renuevan su colección inmediatamente. Entonces uno se ve obligado. Ellos tienen tienda física para ir a medir y para medirse a comprar. Pero por internet realmente es porque esos productos solamente uno los encuentra allí. Y es una de las grandes, digamos, es uno de los grandes casos de éxito dentro del internet. Aquí, escenario colombiano. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ese es el proceso de compra. El momento del proceso de compra del e-commerce. ¿Sí? Es muy importante que entendamos eso para poder hablar de lo que sigue. Y es el tema de hoy. Que es la parte final. Que es UTSELLING y CROSSELLING. Que es venta cruzada y venta complementaria. ¿Sí? El UTSELLING. Vamos a hablar del UTSELLING primero. ¿Sí? Vamos a hablar de UTSELLING. ¿Entendieron? Regálenme corazones, por favor. Natalie, estás ahí. Un abrazo para ti. Estaba hablando ahorita de todo el ecosistema que haces con tu hermana. Ellos tienen una feria maravillosa que se llama Cali Nova. Que es para puros emprendedores, empresarios. Gente que tiene negocio, que tiene visión de proyectar en esta región una economía sostenible, colaborativa. Así que hay que seguirlo. Vamos a seguirles a ellas ya. Vamos a seguirlas. Vamos a conocer lo que están haciendo porque se vienen cosas grandes. O sea, créanme. Cuando les digo cosas grandes es porque vienen cosas grandes. Estas mujeres hacen eventos de 7 mil, 9 mil asistentes con expositores. Donde la gente vende muchísimo, donde la gente hace networking, donde aprende, donde tiene conexiones. Yo soy el speaker de ese evento, valga la cuña. Y bueno, realmente ha sido muy agradable poder trabajar con estas personas que realmente tienen un corazón muy grande. Porque la misión como tal es impulsar la economía. O sea, aquí ellas no están haciendo otra cosa sino impulsar economía. Impulsar una mano de locos que tienen proyectos grandísimos, innovadores, tecnológicos, artesanales, empresariales. Y ponerlos en un escenario y reunirlos a todos y llevar un público allá para que se haya, para que hayan ventas, transacciones. Así que muy importante que las sigan y conozcan todo ese tema. Este año la feria Cali Nova va a ser el 3, 4 y 5 de mayo creo que es. Me corriges si estás por allí. A ver, yo voy a mirar por acá. 2, 3, 4 de mayo creo que es. ¿Sí? Febrero, marzo, abril, mayo. Natalie, bueno, respondámosle allí. Creo, 3, 4, 5, no tengo aquí la memoria para mirar el player. Pero de todos modos vayan y conozcan este tema. ¿Listo? Vamos a hablar de Utselling. Utselling. Mire, el Utselling, algo que siempre hemos sabido es de que cuando nosotros vamos a comprar, el Utselling aplica para el mundo digital y para el mundo real, el mundo físico. Yo lo llamo el 1.0. Si lo digital es lo 2.0, pues yo lo llamo lo 1.0 a lo real, ¿no? Entonces, el Utselling básicamente es un proceso de venta donde se argumentan otros productos. ¿Sí? Y esos productos básicamente están relacionados, ¿verdad? No tienen por qué ser más caros que el que está comprando la gente, sino que simplemente ponemos ahí otro producto. ¿Sí? Vamos a hacerlo como un ejemplo. Tenemos una cámara reflex. Vamos a comprar una cámara reflex, una cámara digital Canon en la tienda virtual. ¿Verdad? Y resulta que al momento de pagar la cámara reflex, nos muestran otras cámaras reflex similares. Nos muestran otras cámaras reflex. Mire, esta tiene 16 megapíxeles. Pero venga, mire esta. Esta tiene 24 megapíxeles. No, pero espere un momentico. Acá tiene usted una de 36 megapíxeles. Entonces, el Utselling lo que hace es mostrarte el producto similar para que tú puedas comprar el que ya has escogido o puedas comprar otro. En el momento de la decisión de compra, cuando tú ya dices, uy, vení, ¿y cuál compro? Entonces, el Utselling lo que permite esa técnica, lo que permite darle a tu usuario o tu comprador o tu cliente la posibilidad de escoger un producto similar al que ya tenía en su ideal. ¿Con el objetivo de qué? De conseguir siempre una mejor venta. Entonces, si yo iba dispuesto a comprar una Canon que me vale 2 millones de pesos, de 16 megapíxeles, a la hora yo de poder pagar esa cámara, me van a colocar... ¿Usted no ha visto que le colocan otras foticos al lado? Le dice, mire, es que esta vale 24 y le vale 2 millones 100. Sí, entonces usted se decide por esto. Y cuando va a ser el de 2 millones 100, usted le dice, mire, hoy, hoy, tenemos esta en 2 millones 636 megapíxeles. Eso es Utselling. ¿Me entienden? Si me están entendiendo, déjenme en corazones, por favor, déjenme en corazoncitos, por favor. Un abrazo para mi suegra, mire, Bunyan Clay 60. Un abrazo para Miriam. Ya no nos vemos y no es por aquí. ¿No? Ah, mentiras. Pedro Enrique, Profeta Loco. Ah, no, Profeta Loco soy yo. Uber, todavía estás ahí. Fluid. Felipe Rezagos, Emocionarte. Bueno, Diego Artunduaga. Todo un saludo para todos ustedes. Gracias por los corazones. Varios, varios. Regálenme varios corazones, bastantes, para yo saber que sí me están entendiendo y me estoy haciendo entender mejor. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es de que entendamos de que Loop Selling básicamente lo que promueve es que en el proceso final de la compra nosotros podamos escoger otro producto igual o similar al que ya habíamos tenido. Ese es el Loop Selling. O sea, cuando usted ya entra a una tienda virtual, esté en el comercio electrónico y vaya a hacer una transacción, una compra, usted sepa que le van a mostrar, una persona, pues, que aplique Loop Selling dentro de su tienda virtual, le va a mostrar un producto igual o similar. Entonces, usted va a decir, ¡Ay, mira, eso es Selling! Eso fue lo que nos enseñó Julián, lo que nos compartió Profeta Loco. Básicamente, es una técnica donde te van a mostrar un producto igual o similar. En el tema de cocinas integrales. Entonces, cocina integral con extractor de olores. ¿Verdad? Estás ahí, rezagos. Pero también puedes llevar esta cocina integral con este material, con extractor de olores, si fuera eso, con iluminación en LED. Es el mismo producto, pero varían, o sea, es similar, se parecen, tienen, digamos, aristas que se pueden unir. Entonces, eso lo puedes empezar a utilizar. No solamente aplica para la tienda virtual, sino cuando, por ejemplo, lo que hacemos en McDonald's, vamos por una hamburguesa y te dicen, si quiere agrande la hamburguesa por el valor de 2 mil, 3 mil pesos más, ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio con McDonald's. Entonces, tú llegan y te muestran. Tenemos esta de pollo, pero también tenemos la de cordero en promoción o la de cerdo en promoción. Es la misma hamburguesa, solo que le están agregando algo con el fin de que tú incrementes tú, pues, tu capacidad de compra. Que tú puedas comprar un poquito más. Y eso tenemos que empezar a aplicar. ¿Listo? Yo, por ejemplo, le digo a mis clientes, cuando hago, digamos, voiceover, yo grabo voces, yo les digo, mire, yo le hago ese comercial, ese comercial de voz, se lo dejo en un millón de pesos, ¿Sí? Y le grabo el comercial. Pero, tengo algo que les puede interesar más, y es de que es el mismo comercial, pero yo se lo utilizo para redes sociales, para radio, y para voiceovers de teléfono, en la central del call center. Y le vale un millón quinientos. Entonces, la gente dice, bueno, me están dando un poquito más, es el mismo, es producto similar, terminan comprándome el del millón quinientos. ¿Sí? Entonces, eso mismo, vamos a empezar a hacerlo con nuestros productos y con nuestros servicios. ¿Les parece? Ya hicimos el ejercicio con McDonald's, ya hicimos el ejercicio con lo que yo hago, ya hicimos el ejercicio con el producto de rezagos visuales, vamos a empezar a implementar. Está todavía, Joanita todavía está en el streaming, o ya se fue. Joanita, regáleme ahí un record. ¿Listo? Muy bien. Pasemos a hablar de cross-selling. Hoover, Hoover está ahí, ¿todo bien? Preguntas hasta el momento, si van teniendo preguntas, me van diciendo para, para poder resolverlas y, y tener. ¿Listo? Eso era up-selling, vamos a hablar de cross-selling. Ya con esto estamos en el 80% del streaming, ya vamos a acabar, yo creo que no ha demorado más de 10 minutos, así que gracias por su atención, a los que han estado aquí, igual va a quedar grabado. Muy bien, cross-selling es conocido también como venta cruzada, o multiplicador de venta, y se fundamenta básicamente en ofrecer, productos complementarios, productos que van a complementar tu decisión inicial de compra. Vamos a hacerlo entonces, con el tema de las cocinas integrales. Imagino que Rezagos maneja todo lo que es el tema de decoración, maneja todo lo que es el tema de acabado, sobra blanca, bueno, vamos a seguirlo, y vamos a mirar a ver qué tanto maneja, colócanos tu arroba aquí para seguirte. ¿Qué pasa? A la hora de nosotros vender la cocina integral, le decimos, mire, esta cocina integral usted ya tomó la decisión, ¿verdad? Pero déjeme decirle que yo tengo también la posibilidad de reformarle todo el piso de su cocina, también le puedo reformar todo lo que es el baño, le puedo colocar en mármol o en granito o en cualquier material, su cocina, o sea, es un producto que está complementario, ¿sí? Hoover, vamos a hacerlo, vamos a seguir todos a espacio agarro, Hoover, en el caso tuyo de la fotografía, lo has hecho por muchos años, solo que de pronto no sabías que era selling y cross selling, y ahorita hay que empezarlo a implementar, ya la estadística final de incrementación de ventas de esto se las voy a dar al final para que sepan que lo que estamos haciendo es muy productivo. Entonces, el cross selling lo que hace es la venta cruzada, buscar un producto complementario, vamos a hacerlo con Hoover, Hoover tiene su empresa de fotografía, ¿verdad? Entonces la gente quiere un estudio para una página web, y resulta que el upselling le diría dentro del estudio de la página web, tengo este paquete que te puede servir entre página web a tal precio, pero por este precio te puedo subir 20, 30 fotos más, ese es el upselling, el cross selling es, tengo este paquete de fotografía para tu página web, pero mira, también hago fotografía de bodas, también tengo fotografía publicitaria, y la tengo por este precio, y aprovecha el combo que te estoy dando, si es un ejercicio tan práctico que lo que estamos haciendo, el upselling busca mostrarte un producto igual o parecido, el cross selling busca hacerte una venta cruzada, eso es sencillo, miren que esto no tiene ciencia, ahora, lo que sí tiene ciencia, es entender los pasos de lo que les hablé la primera media hora, entender el proceso de decisión de compra, porque ahí es donde ganamos el momento cero de la verdad, y el último momento cero de la verdad, entendiendo de que tenemos relevancia en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, tenemos nuestra tienda virtual, nuestra página web funcionando, mucha gente tiene su página web de adorno, y dice, uy, mi página web me costó 3 millones de pesos, 2 millones y medio, y que una elegancia, es como la expresión, que una chimba, que bacanísima, salen los carros así, la foto se mueve, fufufufu, mi hijo, tiene allí algo que no le está produciendo plata, o sea, usted se gastó la plata entre millones de pesos, solamente para tener una página bien bonita, no, usted necesita una página que le dé resultados, y que le haga sonar la caja registradora, con dólares, con yenes, con francos, con suizos, amor verdadero, ah, mentiras, siempre digo eso, amor verdadero, que te haga sonar la caja registradora, tú necesitas eso, entonces, el tema cuál es, vamos a empezar a aplicar Uxelen y Cross Selling, dentro de nuestros procesos de venta, dentro de nuestros procesos, por ejemplo, aquí está Vanecita que no me deja mentir, Vaneza, con la tienda de motos, la gente va por un casco, Uxelen, ¿qué sería? tengo este casco que te vale 350 mil pesos, es de la mejor marca del mundo, HJC, pero mira, tengo este otro que te cuesta 550 mil pesos, y es un casco que puede, que el material es mejor, Uxelen, Cross Selling, mira, ya que vas a llevar el casco, ¿por qué no te llevas la chaqueta? ¿por qué no te llevas los guantes? ¿por qué no te llevas el tubular? ¿por qué no te llevas la alforja, la maleta? ¿ven? Fénix, un abrazo para ti, ¿cómo vas? ¿cómo va todo? Danielito Spina en Chela América, ¿cómo vamos este año? Rezago Hoover, muy bien, gracias, si me están viendo bien, ay, se cayó, ay, moví el, moví el, moví el, moví el, moví el, moví el trípode, listo, muy bien, ya vamos a terminar, Uxelen y Cross Selling, qué pena, moví el, moví el, me están escuchando bien, y me, y me están viendo bien, ¿no? moví el, el trípode, y bueno, se me movió aquí un poquito, listo, muy bien, Cross Selling entonces es eso, cuando nosotros vemos que vamos a comprar en la, en la tienda virtual, ¿verdad? Vamos a ver básicamente, voy a comprar este computador, eso lo hacía muy bien, y lo hace muy bien Dell, o Apple, cuando tú compras un computador, tú vas a comprar ese computador por online, y te dicen, mira, ¿por qué no te compras el mouse de una vez? ¿por qué no te compras este lápiz? ¿por qué no te compras esta tableta? ¿por qué no te compras esta cámara web? ¿este micrófono? ¿esta diadema? Eso es Cross Selling, Cross Selling, y esa es una técnica, ahora, el dato, ojo pues al dato, está comprobado científicamente, los gurúes de las ventas en internet, y de las ventas en el 1.0, dicen de que si tú incrementas el Cross Selling, tienes la posibilidad de incrementar tu venta, y tus ganancias entre un 20 y un 30%, ¿qué les parece? y eso no lo sabíamos, o si lo sabíamos, no lo hacíamos con técnica, entonces, es hora de empezar a, a tener ese, ese tipo de cosas, por ejemplo, dentro de mis servicios de marketing digital, cuando yo hago Cross Selling, Cross Selling, les digo, listo, ya tienes tu página de internet, tú tienes alguien que te administre las redes sociales, tienes alguien que te maneje un anuncio pago por Facebook, por Instagram, por Twitter, tienes automatizado tu proceso de email marketing, entonces, si la gente me dice que no, yo lo que hago es aumentar el paquete, eleo mi propuesta de valor, y estoy siendo integral dentro de esa propuesta, Cross Selling, Up Selling, mira, yo tengo esta página web, que te cuesta 1.200.000, 2.000.000 de pesos, pero si no tienes todo ese presupuesto, también tengo esta, que básicamente te cumple la misma función, solo que no empleamos algunas cosas, y te quedan 800 o 900, o, tengo esta más costosa, que te vale 2.000.000, y ya viene con certificado CCL, viene optimizada para WordPress, viene con diseño, Responsive Design, que son, para que la puedas ver en un celular, entonces, Up Selling y Cross Selling, y mis ventas se han incrementado, entre un 15 y un 20%, pero si empezamos a utilizar esta técnica, como les estoy diciendo, que la gente pueda ir a nuestra, que la gente pueda ir a nuestra web, visitar, yo siempre le digo a mis clientes, vaya a mi página web, ahí va a encontrar lo que yo hago, radio, cine, video, televisión, marketing, comunicación, teología, básicamente eso es lo que yo hago, señoras y señores, es mi invitación, y la reflexión que les quiero dejar en el streaming de hoy, es de que empecemos a aplicar, ese proceso de venta, no solamente desde lo real, sino desde lo digital, tengamos en cuenta, ojo, tengamos en cuenta, de que lo que está funcionando en este momento, estamos en ese cambio de paradigma, y lo que está funcionando muy bien hoy en día, es que promovamos y agreguemos valor, generemos contenidos, que puedan conectar con nuestras audiencias, que puedan conectar con nuestros clientes, podamos hacer un seguimiento a nuestros clientes, podamos generarles valor a todos ellos, gracias, Huber, gracias, porque me anima a seguir, me anima a seguir, yo esto lo estoy haciendo como propósito, como misión de vida, para poder seguir conectando personas, creciendo en lo profesional, creciendo en lo espiritual, porque es una manera como yo me conecto, con mi propósito y mi llamado, y agradezco a ustedes, que tomen un espacio, de 30 a 20 minutos al día, para venir y aprender de aquí, la idea es que nos sigamos, que compartamos, que generemos, tengo un grupo de Facebook privado, exclusivo para personas, que después del jueves, porque el jueves terminamos estos streaming, nos vamos a ir a Facebook a hacer streaming, nos vamos a ir a hacer capacitaciones más profundas, vamos a ir a hacer, les voy a mostrar en vivo y en directo, vamos a hacer escenarios reales, grabando la pantalla del computador, como podemos hacer anuncios por Facebook, les voy a mostrar las diapositivas, les voy a entregar guías, todo esto vuelvo y repito, con el fin de que generemos comunidad, agreguemos valor, y podamos entender de que, el conocimiento que tenemos, si no lo compartimos, pierde completamente su valor, ¿listo? Señoras y señores, bueno, super que estés por aquí, ¿cómo te llamas? creo que tu mamá se llama Adriana, tu papá Hoover, también eres fotógrafa, cuéntanos un poquito de ti, señores, preguntas, dudas, inquietudes, ya nos quedan 3, 4 minutos de streaming, Sarita, un abrazo para ti, ¿qué tal te pareció el contenido de hoy? ¿cuántos años tienes? ¿qué haces? ¿y qué quieres hacer en un futuro? ¿qué te quieres dedicar? ¿qué quieres estudiar? ¿hincha de qué equipo? ¿cuál es tu comida favorita? bueno, muchas preguntas, ¿sí ves? cross selling, cross selling, up selling y cross selling entre las preguntas, preguntas cruzadas, muy bien, reflexión, empecemos a aplicar eso dentro de nuestra estrategia digital, dentro de nuestra estrategia del 1.0, veremos cómo empiezan a crecer nuestros contactos, empezamos a generar networking, empezamos a generar, mira, aquí está esta chica que tiene 7 años, mejor dicho, Sarita que es fotógrafa, empezó desde los 7 años, o sea que va a ser la mejor fotógrafa del mundo, un honor tenerte en este streaming, vamos a seguirla, vamos a mirar a ver cuáles son las fotos que ella siga para aprender, pronto podemos nada más y nada menos que generar alianzas y conocernos dentro de toda la comunidad, y bueno, bienvenida, gracias a Dios naciste en la era nativa digital, o sea que no conociste un cassette, no conociste un Wallman, no sabes que es un vinilo, hoy en día estás pegada al internet, conoces un Nintendo, conoces un Xbox, estás familiarizada con las redes sociales, y eso te hace nativa digital, es decir, naciste en la era de la conciencia, en la era donde todo se puede hacer y todo es posible a través de las redes sociales, el social media, las comunicaciones, la conexión, y sobre todo, aprender y conocer y aplicar lo aprendido, pasen a la acción señores, espero que pasen a la acción, así como Joanita, como Rezagos me ha dicho, ya está activo el grupo, recuerda grave por favor, ah bueno Rezagos, si voy a agregarte, los que quieran que los agregue a ese grupo, eso no cuesta nada, es gratis, no es gratis, yo los estoy agregando allí, me mandan por Facebook, en Facebook aparezco como Julián Pérez, el profeta loco, como Julián Pérez punto co, o como Julián Mauricio Pérez, si aparezco con mi esposa, aparezco con una fotito así, muy parecida a esta con mis gafas, si, y en estos días les voy a dar una sorpresa, el juez, les voy a regalar una guía, que estoy escribiendo un pdf, es mi primer libro, dentro del marketing digital, que lo voy a regalar, para que lo descarguen, van a poder visitar mi página web, mi plataforma web renovada, de marca personal, recuerden que está habilitada, www.profetaloco.com, ahí la pueden entrar, van a ver esto en diferido, y los otros streamers, los van a poder ver ahí, pero, voy a lanzar mi plataforma, julianpérez.co, listo, un abrazo para todos ustedes, gracias de verdad, por estar aquí, en este momento, me parece, muy importante, que generemos estos espacios, el miércoles mañana, voy a hablar sobre, email marketing, ustedes creen, que el email marketing, ha muerto, ustedes creen, si eres de los que, tus correos electrónicos, no los ve nadie, tus correos electrónicos, mandas y mandas, y mandas correos electrónicos, si no ves resultados, mañana le voy a dar las claves, para que un correo electrónico, sea efectivo, sea eficaz, convierta, puedas enganchar, te voy a dejar con esta estadística, el email marketing, convierte por encima, de las redes sociales, dentro del momento, eso era la verdad, el email marketing, juega un papel, supremamente importante, el email marketing, no ha muerto, no lo van a matar, ni lo van a desaparecer, antes por el contrario, es el mecanismo, por el cual, la gente más confianza, le genera a comprar, si tú no lo estás implementando, en tu negocio, en tu empresa, estás dejando de convertir, estás dejando de ganar, estás dejando de conocer, de crecer tu negocio, tu emprendimiento, tu marca personal, tu marca empresarial, así que mañana, les voy a hablar de email marketing, para que empecemos a utilizar, técnicas, tips, consejos, formas de enviar un correo electrónico, cuántos caracteres, si tiene que tener imágenes, si debe ser corporativo, si debe ser con Gmail, con Homemade, todo eso lo vamos a resolver, Julián, es que mis correos, llegan a la bandeja de spam, mañana les voy a decir, por qué sus correos, llegan a la bandeja de spam, Julián, es que mis correos, no llegan, rebotan, sale el mail, devil, y status, que es eso, mañana les voy a explicar, que es eso, si quieren, mañana nos vemos entonces, mañana miércoles, a las 9 de la noche, también, vamos a hacerlo por la noche, perdón, perdón, mañana martes, mi esposa me corrige, mañana martes, listo, mañana martes, uy super, un abrazo para ti, Sarita, genial, super, tienes una gran familia, me imagino que, estás conectada, con ese propósito, de capturar el tiempo, a través de un lente, de la cámara, genial, es lo mejor, mejor dicho, que puedas desarrollar un arte, y una disciplina, artística, desde muy pequeña, mañana nos vemos, entonces hablamos de email marketing, esto va a quedar grabado, mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como el Profeta Loco, y mañana nos vemos, www.profetaloco.com, para que puedan ver, todos, 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 los contenidos, regálme corazoncitos, por favor, para que pueda quedar esto grabado, y bueno, aquí va a estar 24 horas, nos vemos mañana, señoras y señores, chao, 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 vamos a cortarle aquí, chao, 3, 2, 1,